Después de 10 años de ausencia, vuelve a los escenarios de los Estados Unidos el bachatero de la juventud, Teodoro Reyes Huyó al rey del buquín y Vidal Cedeño al gigante del espectáculo Se unen para celebrar en dos grandes conciertos Los 35 años de Teodoro Reyes Junto a sus amigos No creo en arrepentirme de los hechos Todo será el sábado 17 de agosto En el Teatro United Palace de New York Estoy bebiendo aquí Y el sábado 24 de agosto En el Rift Theater de Elizabeth New Jersey Dos grandes conciertos Dos legendarios teatros United Palace de New York Y el Rift de Elizabeth New Jersey Sábado 17 y sábado 24 de agosto Teodoro Reyes Con sus amigos Compra tus boletas en Ticketmaster Y en boletasespress.com No me conozco, yo no sé quién soy No me conozco, yo no sé quién soy Y en boletases No me conozco, yo no sé quién soy Tu me conozco, yo no sé quién soy